Muy buenas a todos con nuevo título, si señor, sombras de Mordor Si, 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 vamos a ello, que ganas tenía de que saliese este juego Salió ya hace, pues posiblemente quizá una semana o dos más o menos yo creo Y si que, vamos a empezar, o sea, es que no hay mucho más que decir Vamos a ello, vamos, vamos Estoy mirando a los FPS que me ponen, ponían antes 800, ahora voy por 500 Una locura, niño, una locura La verdad es que tiene muchísimas ganas de jugar a esto, o sea, el que no haya jugado al primero O lo haya visto o lo conozca es básicamente ¿Eres tú? Con un elfo, el que creo, el creador de los anillos Mira, anteriormente, te lo van a explicar Pues nada, lo dejo ahí, disfrutar, disfrutar, enterar de todo lo que pasó en el primero Tuve una familia antaño Una esposa Pero qué bonitas son Y un hijo Y los enterré junto a todos los que conocía ¿Qué me ha pasado? Estaban en un fuerte y les atacaron Has sido apartado de la muerte Fagas entre los mundos de la luz y las tinieblas Tú y yo estamos unidos, Talion Mi vida y la tuya ¿Quién eres, Espectro? Yo forjé la historia de la Tierra Media Y los anillos de poder Celebrimbor El mayor herrero de la Segunda Edad Sauron te engañó para que crearas los anillos Te torturó a ti y a los tuyos Quizá el dolor Sea lo que nos une Debería haber muerto Con mi familia Creía que querías venganza Pero solo hay un modo de cerrar el círculo Derrotar a Sauron Es hora de que haya un nuevo anillo Toda la locura, niño Toda la locura El nuevo anillo Madre mía Bueno, básicamente El que Levinborg Que es el elfo Que creó los anillos Como bien ha explicado Se unió a Talion Que es nuestro personaje principal El mundo de los hombres Y juntos la liaron para Acaba Lo he visto Lo he percibido En los fuegos del monte del destino Un montaraz Y un espectro Unidos en la muerte Crearon lo único que podía desafiar al Señor Oscuro Un anillo De poder Pero el poder ciega a quienes lo buscan Y aún las más fuertes ataduras Se quiebran El futuro que he visto No debe suceder ¡Celebrimborg! La muerte vuelve a llamarte En montaraz ¿Qué respondes? Uf, otra vez para la mujer Talion Son preciosas ¿De dónde las has sacado? Así como es al principio Por si no te vas a dar cuenta ¿Sabes, crack? Que locura Revivir esto dos veces, niño Se te va a ir la perola Desperta, Daniel El espectro te llama Yo te llamo Aquí te llama todo Dios ¿Dónde estás? Vale, pues básicamente Se han separado Cuando ha hecho el anillo El espectro quería el anillo Y la supuesta mujer Se ha llevado al espectro Que locura Que locura, niño Que locura Que locura Mira Cada uno dice su nombre ¿Lo veas si ilumina eso, no? Con eso vas por la noche Y te ve todo Cristo Vaya, mijo Te encontraremos Vamos a los controles Mantén Para moverte con sigilo Vale, vale, vale Acribillamos con Botón izquierdito Acabamos siendo la leche Es que como me gustan Estas cosas B, B, entrada Le damos a la B Nada, no hay B Vale, me van poniendo Los controles Con lo cual Me voy empapando Según vamos Van prendiendo Pero asesinar orcos O sea Ya os digo yo Que va a ser A tutiplen Estoy controlando La sensibilidad Vale, si lo vais a escuchar Sube la leche, tío Y el de adelante ¿Me ha visto o no me ha visto? Vale, yo voy aquí En plan sigilo Veo El minimapa Que está abajo a la izquierda Veis todos los puntos rojos Que hay Pero bueno Yo sigo Bueno, bueno, bueno Si tengo Madre mía, madre mía ¿Empezamos con todas las habilidades? O al menos eso parece Mira que ha caído un cuerpo loco Hay un nuevo sistema A ver A ver Pone en cuenta Celebrimo No mátalos en silencio ¿No? Joder mía Si le da con el martillo Dios Que paliza Es que Mira, mira, mira Como clava Como clava Niño Como clava Vale Estoy aprendiendo controles Así A pute pronto Vale Botón derecho Bloquear Es que el empezar Un poco soso No es lo mío A ver Cositas sobre este juego Mientras doy Apalizo los primeros orcos Madre mía Niño Y estos son cuatro ¿Sabes? Imagínate Cuando haya Doscientos Pues nada Bueno Aún no sé Muertes críticos Y demás Así que avanzamos Bueno Lo que os decía Mientras avanzo Hay un sistema nuevo Que se llama Nemesis Que lo que hace es que En el anterior juego Cuando matabas a un orco O viceversa Ellos te mataban a ti Luego te recordaban Y te decían alguna cosilla En este aspecto Por lo visto Lo han mejorado mucho Incluso los propios orcos Entre sí Se crean Hay algunos Que te pueden ayudar Otros que te pueden traicionar Y entre ellos También hay ese sistema Nemesis Que tiene pinta De estar muy bien Luego continúo Explicando cosillas Muchas arañas Si no sale La araña Ella la araña Estás un poquito atrapado Colega Ojo Es una araña Loco A menos que se presente Una presa Vamos ya niño Ella la araña Agüita A Frodo no se le ha parecido así Quiero que me lo devuelvas Ahora mismo Que me pongo tenso Eres valiente Para ser un hombre Pero en la caña No será tu espada La que lo salve ¿Cuánto estás dispuesto A sacrificar? A su Quieres el anillo No me digan más Todas quieres un anillo Pero no me pienso casar contigo Y despertarme a su lado En tu telaraña Ella la araña Siempre cumple Su palabra Se ha puesto tensa ¿Eh? Yo tampoco lo entregaría Esto es Chantaje emocionado ¿No? ¡Daleon no! Que te echo de menos Tío Sentirte dentro de mí Agüita Te mantenía vivo el anillo Y sin el anillo La palmas Bueno Nos ha ayudado a vencarnos Nos dio poderes Pasamos algo juntos Estar dentro uno de otro Eso te marca la vida Hombre Nos has condenado Talion Su poder ya era inmenso Y ahora le has dado el mío No te dejes atramar colega Me estoy desangrado No te lo da cuenta ¿Ves el tajo que tengo en el cuello? Recuperarlo pues Uf Que chungo ¿no? La verga que viniste a librar No está aquí El anillo se ha perdido Mira pues Hacia Minasidil Y los ejércitos del Señor Oscuro Mira hacia el Palantir Sauron No se detendrá Hasta que toda la Tierra Media Sea dominada ¿Me da un abracito? Debemos proteger el Palantir Ya no está Se ha pirado Minasidil Debo saber Si la visión de la araña Es cierta Pues teniendo en cuenta El poder que tiene Va a ser que sí Bueno pues es lo que os decía El sistema de Nemesis Que pues eso Tiene pinta de molar Un puñado Y lo que hace es que Cada vez que juegues El juego Es una manera distinta Son historias distintas Ocurre Cosas distintas Según que orcos cojas Y lo que decidan hacer O sea que Aunque estéis viendo Este juego Realmente Aunque vosotros lo juguéis Puede ser totalmente diferente O sea Supone que dos partidas Nunca van a ser iguales Jamás Aunque lo intentes Algo cambia siempre Y luego Pues bueno Simplemente también tienen Un modo multijugador Que se ha comentado Que aún no he probado Ni he visto nada Que tú defiendes tu fortaleza La fortaleza que vas a tener Porque En este Primer acto En esta parte del juego Es básicamente Se trata de atacar fortalezas ¿No? Reunir un ejército Y atacar fortalezas Como estáis viendo Así que Si es la mitad de Bueno Que el primero Yo es que me conformo Y por las críticas Y lo que han dicho La araña Nos ha mostrado La verdad Es mucho mejor Gondor No puede perder Su última fortaleza En Mordor Vamos niño Lo que está cayendo ¿No? Vaya asedio Polas de fuego Por doquier Pues imaginaos Contra un ejército De orcos Tiene que ser la leche ¿Qué es esto? Sombras de guerra Vamos niño No me acuerdo Que dije en el título Lo mismo me lo he inventado ¿Eh? Sombras de Mordor Habré dicho Seguro La prioridad Es el Palantir Debemos recuperarlo Antes de que caiga En manos de Sauron Con él Sus ejércitos Serían imparables El destino De la ciudad No importa No voy a dejar Que los masacren Como a mis hermanos En la puerta negra ¿Dónde a él le mataron? Debemos hacer algo Eliminar a los capitanes Debería dar tiempo A los gondorianos Y podría llevarnos Hasta el Palantir Encontremos a un gusano Y hagámosle hablar Vale Los gusanos son los que Nos dan información Sobre otros capitanes No he sufrido daño Vale No hay daño por caída ¿No? Pues venga El tirón La E para interrogar Vale Los simbolitos verdes Son los gusanillos ¿Vale? Los que llaman gusanos Son los que tienen información Uh Lo hago a distancia Vale Vale ¿Quién lidera La búsqueda Del Palantir? Vale Estos serán Los capitanes En este caso Son los gondorianos Estos son los capitanes De salón Que lideran Asedio Interroga Vale Vamos a ver A quien interrogamos Vale Bueno Simplemente eliges uno Sus fortalezas a la izquierda Sus debilidades a la derecha Y básicamente Su punto flaco y débil Cada uno tiene sus historias Sus ventajas Sus desventajas La B El campan que dirige la búsqueda Está en la ciudad baja Entonces no avanzará más Bueno De momento Vamos a seguir Solo el principio Solo el principio Vale Vamos a coger más información Que no nos vendrá nada más Quieto muchachito No te pongas tenso Que tengo la mano acá La mano larga tengo Vale Ya tenemos este Le vamos a marcar como objetivo Y por ejemplo Mira Estos dos están enfrentados Y todos los demás Algunos que sí Otros que no Pero bueno Por ejemplo este Y nos da información de este Uff Tiene de todo Ya iremos viendo Cuanto necesitemos De momento Vamos para adelante Como lo de Alicante Perfecto Madre mía Que revingón de cabeza Niño Vale Vamos a Vamos a ir rápido El Vale Creo que ya sé Cómo se corre aquí Con lo cual No va a ir más la cosa Madre mía Madre mía ¿De dónde sales? Aquí sales de todos los lados No me voy a entretener mucho Venga vale Ya cambiaré los controles Me los adaptaré a mí Vale Hay que encontrar el rastro Venimos aquí Seguimos para adelante Ahí tenemos unos cuantos Que vamos a intentar evitar Vale Cuando se mete los setos Se pone solo con sigilo Agüita Vamos niños Hagamos el arco paseo Espada, arco y daga Son las armas que tenemos Vale Derecho para apuntar Izquierdo para cargar Soltamos Tira Los tiros cargados En la cabeza son devastadores Saben lo que se viene ¿No? Por aquí Me encanta Así muevo a cámara lenta Pues nada Cuatro mochones de kilo ¿No? No vayas lentito Corre, corre La cosa pinta mal Para los gondorianos Debemos ayudarlos El palantir es un artefacto poderoso Si nos hiciéramos con él Cambiaríamos las tornas A ver Hay que enfocar Pulsando W A S D Pero a la vez O Vale Tengo que enfocar Pero no sé muy bien Cómo Ah, vale Con el ratón también Vale, vale, vale Perfecto Vale, vale, vale Uf Me ha costado aprenderlo Se me olvidaba No veía la parte del ratón Aquí tenemos flechitas Para coger Esto nos recupera energía Para el arco Así que del tirón Vamos Y para cogerlo Si lo tengo a tope Que lo coge solo ¿No? Perfecto Cinco disparos tengo En el arco Bueno saberlo Y esto explota Un crack ¿No? Pero vamos A saco Ahí recuperamos Flechita Flechita recuperamos Vamos niño Vamos que A saco O sea A saco No sé cuánto Va a durar el vídeo Porque este juego Suele ser un poco Largo las acciones Y demás Pero es que lo gozo Lo gozo Pero como si no hubiese Un mañana Vale Vamos a ver La V Es la visión del elfo Allí le tenemos A prueba de ataques A distancia Es decir Con el arco No nos vale Es ignífugo Antiveneno Y a prueba de bestias Es decir Aspadazo limpio Sin más Es un comandante Clase avanzada De nivel 6 Vale Nivel bajito Mola Con el sigilo Se le puede atacar Vale O sea que dijéramos Que su punto débil Es el sigilo Vamos a por él Vamos a por él Como si no hubiese Un mañana Y otras cosas De las que me gusta Es Ahí Los muretes Muretes arriba Muretes abajo Es redonda Y azul La llaman La piedra Vidente Si la veis Vamos a ver Aquí Y no la toquéis Oye repetirlo No la toquéis Si no os mata La piedra Lo haré yo mismo Como les mola La piedra azulita ¿No? Que será eso De la piedra azul Luego Creo que se ha Muro algo Nada Cres Cres Pero poquito ¿Vale? ¿Puedo atacar? Ay Madre mía Madre mía Niño Madre mía No, no, no Quito, quito, quito Ves a saltar Por los balcones Por la terraza Y esas cosas Que se nos cae el pelo Vamos a ponernos En posición arriba No sé si la cámara Bajarle un pelín La sensibilidad A ver, a ver Crack Tan arriba No, tan arriba Tan arriba Quiere bajar Quiere bajar para abajo Que es que Te vienes arriba De una manera Vamos a ver Macho Que no te flipes Para arriba Pero ¿Por qué sigues subiendo? Ay, bueno, a mí Uf, que hostia me da Bueno Pues a saco ¿No? Vale, vamos a ver Vamos a ver Con calma Que sois muchos Y estoy poco entrenado ¿Vale? ¿Y esta? ¿De dónde sale esta? El tema de bloquear A tiempo Siempre viene muy bien Me han contado historias Acerca de tu espectro Y tú Dicen que no puedes morir Bien Vamos a ver Si son ciertas Ya te digo yo Que renajo Más veces De las que quisieras Vamos niño Vamos niño Que ni me tocáis Ni me tocáis Loco Me lío Y ni me tocáis Vamos niño Asesinato Vale Y cuando mueren Según con qué arma le mates Dijéramos que te dan experiencia Con ese arma ¿Vale? Para un equipo más poderoso Y la ves en inventario Vamos a ver cómo va esto ¿Cómo funciona esto? Que creo que es nuevo Equípate para aumentar Tu poder y potencia De tus habilidades Las victorias contra capitanes Más poderosos Dan equipo de mayor calidad Vamos a saco Por los Espada De nivel 1 Hemos pasado a nivel 5 Entiendo O me dan una de nivel 5 Vale La equipamos Vale No, no Evidentemente equipamos La de nivel 5 ¿Ves? Daga Arco Armadura Y Escapucha ¿No? Nivel 1 Armadura de guardián Y abrazo de Loret Que vete tú A saber qué es lo que te da Vale Pues simplemente Vamos subiendo eso ¿Y esto qué es lo que es? Ejército Misiones Misiones de momento bloqueado Personaje Inventario Bazar Guía Apéndices Vale, vale, vale Ejército Será nuestro ejército Cuando nos lo den O el ejército Que está aquí ahora mismo Este es el que Hemos ido a por él No lo hemos cargado Y es el que Lideraba todo Así que me imagino Que bueno Pues simplemente Le será un poquito Más fácil Personajes Adiós Esto es nuestro personaje Y son habilidades Es que le podemos subir Por lo que estoy viendo Y comprobando No hay más que estas ¿No? Vale Combate Depredador a distancia Bueno Según vayamos Pudiendo subirlas Ya le vamos echando un vistazo No nos metemos en benigenales Y continuemos con la historia Flipa Es una valiente Una líder Vamos que pillaron Como si no hubiesen mañana Estamos a punto De perder La ciudad media Cerrarán el portón Si no lo han hecho ya Tenemos que llegar Arriba Lo antes posible Caminaré Tras de ti Anda que va Adelante Valiente Tranquila Soy mortal Yo vuelvo No te preocupes Es un bucancino Siga a Idril Idril te sigo No corro más Te voy a engañar Lo estoy intentando Pero es que no corro más O sea Asalto como mucho A ver Que hay que ayudarte A ti Vamos a manchacar Orquitos Como me gusta Manchacar Orcos Es que Es que como si no hubiese Un mañana ¿Sabes? Bloqueo Pego Bloqueo Esto es una locura Por la pala Niño Madre mía Le pego hasta al amigo Hay que se me ponga por medio Le crujo Amigo o enemigo ¿Dónde vas? Mujer ¿Por aquí? Venga vamos Pues le acabamos De salvarle el culete ¿No? Si las fuerzas de Sauron Consiguen el pala ¿Os ocupáis de esos? Dale caña Que muchacha Que no corro tanto como tú Espera que llego Mandar primer espadazo Que locura A ver yo me encargo De estos dos Que hay mucha gente Quita en medio Que te enchufo Vamos niño Que brinco Es que le pego Le pego hasta el aire Y todo Espera muchacha Que no corro tanto La virgen lo que corre Esta mujer Vamos vamos niño Si somos Pero si yo me encargo Al ejército Solo Con todos los que somos Me he quitado de medio A ver Los arqueros son nuestros ¿No? Si perfecto Madre mía Como limpia niño Pero ¿Dónde está el portón Muchacha? A ver Los de atrás Pegad los de la izquierda Los de adelante A los de la derecha Vamos 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 Es que me quedaría a pegar Tío Pero es que Lo que ocurre es esta mujer No pegues a la muchacha Este es mío Ya es personal Madre mía Madre mía Es que me lío Me lío Y me quedo solo ¿Para dónde salimos? Que te pillo Que te pillo ¿Para dónde salimos? Mira ¿Qué ocurre muchacho? Quita de en medio Hombre Pero muchacha A prisa dice ¿De verdad dices que a prisa? Que locura Pero si no hay Dios Quien te siga Si es que ni el corre caminos Madre mía Ya hemos llegado Uff Se te ha caído un par de cosas Al chaval Ala Para adentro Así sí ¿Ves? Yo contra el mundo Esto es lo que me mola Dame un minutito Guapa Nada Ni te preocupes Que guarden flechas Uff Ataque potente Para el ataque potente Básicamente Cuando das una serie De golpes seguidos Sin que te den un golpe A ti Puedes hacer un golpe Por ejemplo Como que estoy viendo la imagen Pero ya lo saqué Ya está metiendo baza ¿Cuánto tarda en cargar esto? ¿Cuánto tarda en cargar esto? Hola Los arqueros Luego lo hagan liado Vale He dejado el botón apretado Es importante Entender lo que él es Malas costumbres Tu mujer Tu madre No me digan más Ve al gran salón Asegura las reliquias Mi lugar está Asegúrate De que las llevan A Genez Por supuesto Soy tu padre Te quiero salvar la vida Por favor Entiéndelo Debemos proteger Nuestros tesoros A toda costa Y si Es una orden Me encargaré Por cierto Pero volveré A la muralla Antes del siguiente asalto Esto se ve a la legua Que es un padre e hija Vamos Un montaraz De la puerta negra ¿Han visto? Flipado Oí que habíais muerto todos Bueno Ya te digo La palma un par de veces ya Si vienes a luchar Por minas y Firmont Preséntate ante el capitán Varanor No he venido a unirme A tu ejército General He venido a ganar tu guerra Por el palantir Para protegerlo Protege la ciudad Y el palantir Estará a salvo No obstante Estamos atacando A los capitanes enemigos En la ciudad Baja ¿Quieres sembrar el terror Entre sus filas? Si Ya es hora De que saboreen El miedo Los hombres están reunidos General A punto Sacaría Biosicillo Misión cumplida Ya tenemos un puntito Habilidad Y 100 monedas Metieron En esta segunda Juego Cajas Algo muy comentado Y muy criticado A la vez Las cajas Evidentemente Como todo juego Ahora mismo Te dan Orcos para poder utilizar Orcos en el juego Y movidas varias Y ya sabéis Como funciona eso Lo que no sé Si Para el juego Un jugador Influye O simplemente Influye solo Al online O ambas cosas No lo sé Pero ya lo iremos viendo ¿Has obtenido puntos de experiencia? Para gastar Vale Nos vamos al inventario De antes Habilidades Del nivel 2 Muy bien Ahora si que hay que mirarlas Tranquilamente Hola No me dejas O sea Directamente Me das esa Y no tengo más narices Que coger esa ¿No? Agilidad Elfica Pulsa espacio Para dar aceleros Directos de saltar Sobre un objeto Pulsa espacio Al llegar a lo alto O subir de un salto Vale He dicho yo Que antes Si valendo Pues ahora Me voy a ser Corretón Y no tengo Más historia Vale No, no Espera Ahora cojo la habilidad No os preocupéis Es débil Y no aguantará Mucho tiempo No podemos Dejar a los Condorianos A su suerte Castamir Tiene razón Al proteger La ciudad Protegemos El Palantir Mira Las torres Llevan su marca Esas fueron Mis torres Ahora la corrupción De Sauron Se extiende Más allá De Mordor Se burla De mí Le permiten Ver No sin El Palantir Agüita Vamos a ver El mapita De la región ¿No? Uh Vale ¿Puedo moverme? ¿Queréis dejarme moverme? Vale Hay varias misiones Puntos rápidos Capitanes Misiones varias De momento vamos a la principal Que es lo que interesa Vale Pero de momento Vale Ahora sí que me deja elegir Cualquier otra ¿Vale? Esto es muy importante Mira Esta es la que ya he desbloqueado Y esta también Ya están desbloqueadas Así que De momento Vale Esto se desbloquea Con misiones de historia No hay más Entonces en combate Vale Para ejecutar enemigos Que nos viene muy bien La agilidad élfica Atacar las hogueras Es decir Es decir Que a partir de ahora Reiniciamos todas las habilidades Y empezamos La primera La que ya hemos probado Aunque al final No la he sacado Las dagas Y dominar los bichos ¿Vale? De momento Vamos a poner la primera de combate Que no me deja Ahí Comprando Perfecto Ahora sí me ha dejado Y no puedo elegir más ¿No? Simplemente cuando Lo que os he explicado antes Cuando tenga la Alguno para Para enchufarle vivo Para dejarle para arrastre Queda arriba Mientras corres Para Uy No me da tiempo a leerlo Ah Para correr más Ah Amigo Así sí ¿No? Vamos niño No hay daño por caída Esto está bien Venga Arriba Vamos a la torre Vamos al punto Para iniciar la misión No, no Quiero subir No quiero dejarme caer Vamos Vamos Lo tenemos No son sino pobres Imitaciones Del Palantir Pero podemos Volver la creación De Sauron Contra él Esas torres Nos permitirán Las purificaremos Y las haremos Nuestras Pues a purificar Se ha dicho A desbloquear zonas Aquí vemos Aquello que se ha perdido Y aquello que se perderá Si permitimos Que vuelva su corrupción Vale Ojo O sea Estoy buscando yo Mirando Pero no sé exactamente ¿Qué busco? A ver A ver A ver Yepa Vale O sea que encontrar Los túmulos Me imagino Vale Vale Y me falta Vamos a buscar rápido Hacemos una batida rápido Eh A ver A ver Recuerdo de ella La araña Vale Dijéramos que estos son Las cosas escondidas ¿No? Los opcionales Para completar De todo un poco Vale Vale Y me supongo Que Completando Hola Adiós chaval El mapote Todo el mapa Niño Vale Pues estamos en esta zona Nos atacan Y estas son Ver Ambientación e historia Bueno Más adelante Tampoco quiero Enrollarme demasiado Misiones Tal Tal Nuestro ejército El señor Vale Vale Vamos Vamos para afuera Bueno Hola 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 majo Bueno Misiones Vale Aquí ya tenemos Las misiones Esto que es Por cierto Recuerdos Vale Si estas son Cosas de cinemáticas Y demás Aparte Vale Y estas son Las misiones Principales La sombra Del pasado Los ojos De sauron Y Comunidad Com La sombra Del pasado A ver Ojo Descubre Antiguo almacén De celebrimbor O celebrimbor Como le llaman Y explora Los recuerdos De sus pasados Enfrentados Con sauron Recompensa Habilidad Iraélfica Bueno Imagino que son 500 moneditas Un punto de habilidad Y si lo hago En este Pero no se que necesito Para hacerlo En oro Tío Bueno Pues de momento Ojo Lo pongo De fuego Niño No se si dejarlo Aquí O hacer la misión Ya que estamos No Podemos hacer la misión Allá lo loco Que ya que pasaba Me venga a saludar Vale Los ataques certeros Proporcionan potencia Vale La potencia Completo Gana puntos de habilidad Para desbloquear A repartir Vale Vamos a ver Enfurecido por todo Vamos Que este está cabrado Desde que se levanta Hasta que se acuesta Está enfurecido Por todo Está Enfocación de tribu De gana de terror Unificación de clase De ballesta Y no sabemos Nada de él Con lo cual No tenemos ni idea De lo que le hace daño Vale O sea que hay un tío Con estandarte Si me lo cargo Todos Tienen más miedo ¿No? A ver Un momento Que me centre Ojo Ojo Vale Esto Vale Me dan para leerlo Perfecto Cuando estás a punto De palmarla Y te van a dar Último golpe Tienes la opción De contraatacar Y como librarte ¿No? Es como una última oportunidad ¿Cómo no? Lo que pone Última oportunidad Entonces Vamos a centrarnos Vale No puedo parar Los ataques Del Menda Este ¿Sabes? Madre mía Está Está la cosa Complicada Tenía que haberlo Dejado en tolo alto Por un pelo Niño Por un pelo Ah vale El estandarte No lo lleva nadie Simplemente lo pone Vale He dado un golpe a la pared ¿Habéis visto que se ha puesto la...? A ver Vale Es que estaba leyendo Que era el control izquierdo Para agarrar Vale No me han dado más opciones Me han dado demasiadas Estaba leyendo Que el control izquierdo Era para agarrar Bueno Pues este payasín Va a ser nuestro primer némesis ¿De acuerdo? Se ha convertido ahora mismo En nuestro némesis Será mamo Al matarme Ha ganado reputación Al ganar reputación Sube de nivel Y se convierte en un capitán Dice Para reclamar una recompensa Contra un capitán Que te ha matado Traicionado O humillado Completa una misión De revancha Dice Contra él Que sería el efecto némesis Los orcos Los orcos abatidos En las misiones De revancha Sueltan equipo De mejor calidad Entonces casi Que dejo que me maten Y luego le reviento ¿No? Al igual que las misiones Némesis Las misiones de revancha Solo están activadas Durante un tiempo limitado Cuando se agota El contador Que tiene abajo La misión de revancha Desaparece para siempre Junto con el equipo Que podría haber otorgado Es decir Si te matan Rápidamente Hay que destrozarle O sea Es que es así Y se ha venido arriba Combate contra otros Se viene más arriba Todavía Mirale Pedazo de armadura Se ha puesto Chaval Y se me ha convertido En capitán ¿Sabes? Y luego entre ellos Según va pasando el tiempo Pues van Vamos a marcar como Objetivo Revivimos En la última torre La misión Némesis Resuelve El ejército Vale Pues vamos a ver Misión Némesis Voy a hacer la misión Némesis Me ha venido perfecto Para saber Como acabar esto ya ¿Dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas tan lejos Muchacho? Revancha O sea Vamos a por la revancha Y lo sabes ¿Para dónde la revancha? Para allá Ojo chaval Que estoy con encima Ah por cierto Este era el de antes ¿No? Pues Espérate 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 ¿Pero por qué me ataca a mí? Pero si es Si es de mi equipo Madre mía Vale Vamos a ver Hay algunos Hay algunos que dan Un ataque fuerte Y no puedo pararlo Vale Vamos ahí Ojo Ojo Me ha tirado Que no hombre Que no Que no seáis pesados Ataque fuerte Vale Ese es el ataque fuerte No lo puede parar Al igual cuando yo Os pone inmune Enfurecido por todo Loco Si es que Por cierto Ojo Vale No sé por qué No me deja A ver Si os quitáis De en medio Ay me da con el arco Loco No tendrían el mejor Comienzo del mundo ¿No? Vale Otra cosa Hay que dar al botón Cuando el círculo Se acerque A lo azul Aprendiendo cosas ¿Vale chavales? A otro que hemos subido La moral ¿Sabes? El empezar No es muy épico Lo sé Soy consciente De ello ¿Vale? Los orcos épicos Son más fuertes Que los otros orcos Cada uno posee Un rasgo especial O sea Un rasgo épico especial Invocan aliados Vale O sea Si a uno especial Me lo cargo Me dan cosas épicas Perfecto Y luego están Los legendarios Y me darán cosas legendarias Vale Perfecto Y este se ha convertido Madre mía En un épico niño En realidad Estoy llevando El comienzo ¿Sabéis? Para que esto se vea Más arriba Vamos por partes Vamos por partes Y venganza Tras venganza Una a una No acumulemos Va Ahora sí que sí Sin fallos Más tarde Vamos para arriba Vamos para arriba Adiós O sea Ha sido saltada Que no era loco Esperamos Sin problemas Y esto El orco El orco Practica para la guerra Pues se la daremos Vale Pues ahora Vamos a seguir el rastro Hasta el orco Porque la misión Que he pillado La buena ¿No? Regancha ¿Y dónde voy? Vale Pues nada Venga Vamos a ver Con calma Paciencia Vamos a pillar el rimillo Al juego Mira Hasta luego Cocodrilo Ahí lo tenemos Vamos niño Voy a hacer salir A vuestro jefe Como si no hubiese un mañana Cuidado con el arquerito Ahí Ahí Defensa doble Sí señor Ya veréis cositas nuevas Que pone un montón A lo grandullón es esto No sea que peguen fuerte Les enchufo Uh Ha soltado algo Espera 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 Con calma ¿Qué es esto? Gema de vitalidad ¿Que me da vida o qué? ¿Qué? ¿Qué niño? Puedes colocar las gemas En un espacio de equipo Para obtener bonificaciones Vale 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 O sea que son potenciadores Vale Pulsa espacio Para desbloquear Pulsa espacio Para ingresar gema Una gema de vitalidad Y lo que hace la gema es Si se supone Que me deja Elegir lo que no me deja Bueno Las gemas otorgan Vale Cosas distintas Entonces yo lo de aquí Aumenta un 2% El robo de salud Con este arma Uh Perfecto A ver que a lo mejor Era conveniente Guardarlo para luego Pero Oye ya que no la dan de gratis Sin problemas Seguimos buscando Seguimos buscando al hombre este No me espero Me gusta más la manzana Oh que chistaco Ah vale Ya puedo dominarlos Eh Puedo dominarlo ¿No? Porque se ha pirado Pero me ha dejado muy claro Se pueden dominar Oh dios que hay aquí Loco A enchufar Un momentito Que esta gente Nos puede ayudar Muy bien Para ayudarnos A este me encargo yo No te preocupes Ahí ¿Qué? Problemitas Un momentito Que nos libramos Aquí del asunto Vale Eh A ver Las huellas llegan Hasta aquí ¿No? Vale Hemos ido al lado contrario ¿No? Ojo que guay ¿No? Como un molo En un momento dado Media media vuelta Bien flipado ¿Sabes? Venga que si Que soy muy pesado Quita del medio Quita del medio Va Va Ahora que soy Más listo que tú Voy a luchar Mejor que tú Más cuelquita vidas Espera Darme solo un segundo ¿Se ha pirado? A ver A lo grandullón Me lo quito del medio Uh Casi Casi me da Vamos niño Como desaparece ¿No? Tenemos Sorcos magos Y todo Que potencia Que control Espera Sorpresa Chaval Te ha dolido ¿Eh? Castiga el vingadillo ¿En retirada? Flipas ¿Lo ves? Vamos a dejar de verlo Ojo Que mamón Espera Dame un segundo En toda la cabeza Una flecha más Pues venga Con el arco Ojo Que fallo Mierda Pero que Pero que de gente De aquí loco Tío Ah Mira Es ese que buscaba Así que Mato Tarkos Y tú Eres uno Espérate Que ahora la cosa Ha cambiado Loco Uff Va a hacerle El remate final Y no he podido Pero a ver Si le estoy esquivando Hace tres días No, no, no Estoy a un toque ¿Eh? Pero en mitad De todo el mundo Da igual Ahora sí Uff Me voy a alejar Un poco Porque está la cosa Tomatosa Está la cosa Complicada ¿Eh? Estoy a un toquecillo Vale, ahora Uff Madre mía Como estoy niño A ver Dejarme Que me lo cargue Ahí lo tenemos Esto es la venganza ¿No? Eso va a tener razón Pero Si no puede volver A contarlo ¿A quién le importa Colega? Le hemos cortado Un brazo y una pierna Ojo con eso Y nos da de arco Perfecto Uff Hemos sufrido ¿Eh? Hemos sufrido Yo creo que aquí Va a ser el momento Perfecto para dejarlo Nos da un arco De nivel 6 Vale Mejorando armas Eso me viene muy guay Y de momento Sin más Bueno Pues a punto De palmarla Vamos a subir Para arriba Bueno Pues sube Para arriba del todo Si te vas a venir Tan arriba Ya que hasta arriba Venga Bueno pues desde aquí Me dio ¿En serio? ¿En serio? Lo que pasa es que no me puede rematar ¿No? Estoy en En Mordor ¿Qué tengo? ¿Que me han dado equipo también o qué? ¿Pero qué quieres? Ya está Nivel 5 ¿Qué quieres que me equipe? Se vienen arriba Estos con las explicaciones Y demás Espérate crack Ojo que bizco soy niño Ahora sí Vale Es que a esos sabemos jugarlos Muy bien Pues ahora sí que sí Mira ¿En serio? Bueno Lo vamos a dejar aquí Mola Largo Sí Pero a ver Es que esto no puede ser menos largo O sea Es imposible que sea menos largo Así que ¿Cómo hemos venido? Me voy Adiós ¿Cómo ha volado, loco? Bueno Ja, ja Ay, que me da algo Pues nada El próximo día más Continuamos con la historia Y mucho mejor Así que nos vemos Adiós Chao, chao Espero que os haya gustado Y nos queda una revancha Que voy a por ella A por ella voy Adiós Chao, chao